De inmediato vamos a establecer contacto con Ceci Casabone para que nos cuente dónde se encuentra y qué está sucediendo. Ceci, vecinos. Martín, nos vinimos a la zona de Costa Alta, nos vinimos a la zona norte de la ciudad, más precisamente en David Peña y Costanera. Como podrán ver a mis espaldas está la dotación de bomberos zapadores, porque hace un ratito nada más se prendieron fuego unas pastizales que están sobre un corredor, una escalera para los transeúntes que vincula el camino más cercano al río con la Costa Alta donde estamos ubicados nosotros. Vamos a compartir imágenes que tenemos también, que nos han mandado los televidentes, de cómo ardían las llamas en este sector de la ciudad que más de una vez hemos contado, lamentablemente reiteradas veces, que a razón de la sequía que tienen estas pasturas y seguramente la mala intención de algún transeúnte que arrojó algún elemento que produjo la combustión del pasto se prendieron fuegos, como pueden ver, esa zona de esta barranca. Es un camino, es un pasaje, es una escalera que desciende hacia las cercanías del río donde están trabajando ahora los bomberos zapadores, sufocando las llamas, pero había empezado con gran intensidad a tomar parte de lo que es esta casona que también vemos que en altura está ubicado ya sobre lo que es la Costa Alta, la pared, que linda, ¿no?, que comienza a construirse en este sector de la barranca, había empezado a arder a razón de las llamas que habían tomado gran parte del pasto. Fíjense cómo trabajan los bomberos a destajo, porque bueno, mencionando que esto es una zona muy, muy provista de vegetación y parte de ella está verde y parte está seca. Árboles que también están en las mismas condiciones, sabemos que esto es un alimento vital para lo que es el fuego y la combustión es inmediata. El humo que se podía percibir hace instantes nada más era muy intenso, porque la verdad es que esto hace que una vez que se entre en contacto con el agua empiezan a aparecer estas columnas de humo que lamentablemente estamos tan acostumbrados a ver a razón de los incendios en las islas. Voy a preguntarle acá a algunos vecinos que estaban... Te consulto, vos estabas acá cuando comenzó el fuego. No, andando en bicicleta y vi el humo, vi el camión de bomberos y me llamó la atención y paré nada más. Es fuerte el humo encima. Sí, es fuerte, no se puede respirar. ¿Y llegaste a ver el fuego o ya estabas trabajando? No, cuando llegué ya vi los bomberos ahí que estaban prácticamente apagados, pero no vi. Sí, sí, sí. ¿En esta zona venís frecuentemente? ¿Sabés si es avisado? Estoy acá a pocas cuadras, pero acá es cada tanto, pero bueno. Dicen que a veces tiran a propósito algo. Sí, un cigarrillo o algo, ahí está todo seco, ahí abajo está todo seco. Está todo seco. Está todo seco y bueno, se prende. Se prende enseguida. Sí, un cigarrillo o alguien que lo hace intencional, pero bueno. Exactamente, claro. Gracias, caballero, muy amable. A ver, acá hay otro vecino que también se acercó. Caballero, buenas noches, estamos en vivo para Telefe. ¿Qué me decía usted que...? No, yo digo que es una cosa intencional que han hecho eso, ¿me entiendes? La gente misma que está ahí abajo ha prendido fuego. Por la magnitud del incendio, ¿cómo se ha prendido? Exactamente, otra cosa no cabe, señorita. Están muy secas las pasturas en esta zona. Está todo seco ahí, imagínese, tiran un fósforo y prenden todo enseguida. Y hay una casa, explíquese usted. Claro, eso le iba a decir. ¿Sabes si evacuaron a alguien? No. Claro, no se provocaron más. No, por supuesto no, está bien. Bueno, actuaron rápido los bomberos, pero dice que es frecuente esta situación que a veces pasa. Gracias a Dios. Usted vino a la noche acá y ve a la isla allá como es una locura. Lo mismo, humo por todos lados. Es una locura. Gracias, caballero, muy amable. Es como que ayer cambió. Claro. Y usted siente el humo. Tiene que estar con la puerta cerrada porque si no te entra todo el olor. Y esto también le llamó la atención por la presencia del humo. Exactamente. Pensó que era de las islas. Exactamente, por eso me vino hasta acá. Gracias, caballero, muy amable. Bueno, fíjese, Martín, esto es cierto. Lamentablemente ya el humo pasa a ser parte de nuestra cotidianidad. Si no son las islas, son los caminos alrededor de las autopistas y ahora en este caso son esta barranca, ganó este camino peatonal que claramente, bueno, se prendió fuego por alguna combustión que arrojaron intencionalmente, accidentalmente, pero bueno, nuevamente un daño al medio ambiente, a lo que tiene que ver con este espacio verde de la ciudad y, bueno, los bomberos trabajando a destajo para poder sofocar, sobre todo porque la vegetación, como decimos, reiteramos, en gran parte está seca y esto puede hacer que se propague, que se reaviven las llamas y estamos hablando de un corredor donde pasa gente constantemente y el humo es más que importante el que se sintió hace ratito nada más. Ceci, teniendo en cuenta lo que sucede en la costa central, donde hay gente que logra construir de manera precaria algunas chozas, algunas viviendas en la barranca, entendemos que aquí está oscuro y hay mucha vegetación, pero ¿cabe la posibilidad de que alguien esté viviendo allí abajo? Vamos a tratar de bajar porque nosotros queríamos descender y hasta ese momento que intentamos los bomberos no nos habían dejado, pero bueno, como ahora las mangueras no están tan activas como antes, porque bueno, estamos pasando por el lugar por donde está la manguera desplegada, pero bueno, lo que nos decían los vecinos es que hay mucha gente que por esta zona, como bien decías vos, por ahí se arma casitas de una manera precaria, entendiendo que bueno, también los árboles ayudan a protegerse un poco del frío, de las tormentas, y vamos a ver si podemos visualizar si hay alguna vivienda que esté desarrollada en este espacio, nos vamos acercando despacito, bueno, fíjate cómo quedó ese tronco, totalmente consumido, la verdad, y gran parte de la vegetación hacia abajo también, porque está todo desplegado hacia el interior, hacia la zona más baja donde estamos yendo nosotros ahora. Yo a primera vista no estaría divisando que haya ninguna casita, construcción, o elementos que parezcan que haya habido una persona habitando en el lugar, pero fíjense, tengo miedo que Andino se me caiga con las mangueras, despacito para que vean porque está bien desplegado sobre la escalera. Todo esto fue consumido por el fuego, fíjense cómo quedó, es importantísimo el daño que se ocasionó, porque todo esto estaba totalmente con vegetación, y está a las claras de que, bueno, hoy no quedó nada. Nos vamos, nos vamos, nos está sacando. Está bien, está bien. Nos corremos de este lado, nos está corriendo pidiendo el bombero, porque, bueno, tiene razón, están trabajando. Te hago una consulta, simplemente, ¿pudieron ver si había algún elemento que se haya arrojado para prender el fuego? No, no, no puedo dar declaraciones, disculpa. Bueno, te agradezco, muy amable. Bueno, ahí está, trabajando todavía. Bueno, Martín, la verdad es que volvemos a contar una historia similar a las tantas otras que hemos contado, ¿no? Intencional o no, un daño nuevamente ambiental en una zona norte de nuestra ciudad, con una importante pérdida de vegetación que tenemos en la Costa Alta. Sí, sí, muchísimas gracias.